Si estás interesado en comprar una tablet, una computadora, un celular y una cámara te recomendamos ViviNet Technology Nos puedes contactar vía WhatsApp al número 829-303-4648 Te repito, 829-303-4648 Nos puedes seguir en nuestras redes sociales como ViviNet Technology rayita bar Y recuerda que cuando se trate de ventas y reparaciones de artículos tecnológicos ViviNet, de la vuelta Bienvenidos, bienvenidos una vez más a su programa favorito ¡Vamos a hablar! Gracias señores por seguir con nosotros Gracias por su fidelidad Fidelidad Gracias por su fidelidad Señor, yo no sé hablar Gracias por su fidelidad Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y TikTok como Timbomobla YouTube y Facebook como Amobla Si tú no te has suscrito, ese es el momento de hacerlo Activa la campanita de notificaciones y da like Recuerda que ya hemos lanzado nuestra nueva mercancía ¡Ay sí! Miren estos muchachos, qué lindo tan con su t-shirt, ¿verdad? Sí, esto Pechuelada también Tú puedes tener el tuyo, ya sea un hoodie o un t-shirt o una gorra o lo que sea que hemos lanzado ¿Cómo lo puedes adquirir? Pues, nos escribes al DM, bueno, diciendo qué es lo que necesitas Y pues, de paso ¡Ven con los cuantos! ¡Esto es una gratis! ¡Ay, mimo! ¡Ay, mimo! De paso, nos envíes el recibo el voucher de lo que tú quieres Y pues, nos mandas también tu site y todo eso y lo vamos a estar anotando Así que ya sabemos Promoción disponible hasta el 8 de enero Gente, en el día de hoy estamos en nuestro segmento tan diciendo Este es nuestro segmento donde damos información, noticias De los medios cristianos, las actualizaciones y demás Y para eso vamos a darle paso a nuestro compañero Moisés Gil Que nos tiene una noticia importante sobre algo que aconteció en una iglesia Atiéndanos Familia Realmente la noticia es importante Dices que aquí en Guadalupe No tengo cigalfa Esa misma No, dilo Ahí está, como tú le hagas a él, dilo tú Dile que sí, dilo, dale Esa es una coherencia yo Realmente entraron dos personas a la iglesia Una niña y una, parece que su madre Y estafaron a una persona que estaba también en la iglesia Se entendieron como si fuera un culto Aquí se ve en el video que entra en la mano en un descuido de la oración Y se le llevan algo de la cartera No era ladrón Y era descuidita Bueno Pero realmente quiero invitar a las iglesias de nuestro país Es importante tener una cámara O tener un sistema De seguridad De seguridad dentro de nuestros templos Porque van tantas personas Pero no van quizás con la misma mentalidad que ustedes De adorar a Jehová Sino de ver un descuido para también estafar Así que tomen en cuenta eso que es de iglesias A poner un sistema de seguridad Para que así la grey esté más segura O pongan a dos doñas que no se duelen Adelante Una vez A mi iglesia una vez Amarraron dos sogas De la bandana Y con un camión La despegaron El tía ¿El tía? ¿El tía? ¿El tía? ¿Eso va a saltar el tía? Oye Literal No, no No, ellos hay iglesias Este y ustedes viven en Sodoma No, no Ellos hay iglesias Ey, te doy Santísimo Ellos hay iglesias La pared la rompí En la pared Dios mío De este sector aquí En Santo Domingo Este es República Dominicana Que se le han llevado Hasta El inversor De todo O sea Hasta la cosita donde echan que lo diezmo Para que lo pongan No, no, no Tú lo dices en risa Pero te vamos de un botellazo No, no, es así En la iglesia del almirante Una vez La persona entró al culto Ay, sí Ay, sí Pasó Antes del culto Pasó a beber agua Antes tenía como unos plafones Él se encaramó en su plafón Cerramos la iglesia ¿En serio? Y cuando fuimos otra vez el miércoles No había ni planta Había una casita ¿Y por qué se ríe? Ey, ey Mira Había una casita Que era de que Pro templo Pro templo Y se llevó Todas las monedas del veinticinco El diablo El ligoso Pero mira Yo te digo algo Ya fuera Ya fuera de De chelcha Lo que pasó en mi iglesia Un ejemplo En mi iglesia En mi iglesia la dejaron en cuera La dejaron Limpia Se la llevaron ¿Ves? Fue el robo el que te vayó Están robando aquí Oye La dejaron limpia ¿Verdad? Pero cuando tú tienes Cuando tú tienes Gente en la iglesia Que tienen relaciones Y que son Tigres de verdad Consiguen eso Lo consiguieron El barrio se puso caliente ese día Porque teníamos A una Una jefa Y teníamos otro jefa Que le posó de ella Y también teníamos un tigre Y él fue allá Yo fui con él Él me dijo Fulano Se me metí en mi iglesia Tiene quince minutos Si no El barrio lo va a aprender Literalmente Un toque de queda Es así Es la primera ciudad No es la iglesia Un toque Él no era primera ciudad Pero fue un toque de queda La misma iglesia Que yo mencioné Que nosotros conocemos Se le llevaron Los aires Todos El inversor El equipo de sonido Y se le llevaron Creo que hasta la planta Pero hicieron Un dinero feo Es un ladrón visionario Pero no duran vivo Y fue un grupo Y fue un grupo Y Apareció O sea Es que todo aparece Parece que alguien ahí Dentro de la iglesia Se puso Y apareció todo Un barrio de la iglesia Bucó todo Fue a la compraventa Y yo mira Ese es Ese es Ese fulano Te metiste en mi iglesia Y yo digo ¿Quién tan vivo? Ninguno ¿Lo va a hacer el tipo? No La vida La vida se encargó De darle para abajo No porque al final Reciben su Ya lo sabes Que feo Señores Vamos a la parte musical Sara Vargas Ha lanzado Un nuevo sencillo Titulado Gracias Al igual que John y Beverly La canción de ellos Es Me diste vida Así que los invitamos A ustedes A que vayan a YouTube Escuchen esa canción Y que la compartan Porque la verdad Es que Están haciendo buena música Y es bueno Que de esa forma También prediquemos Así que ya saben Visiten a esta gente En YouTube Suscríbanse también Y compartan su canción Excelente Excelente Familia Miren En cuanto a las Informaciones locales Aquí en la asociación Del sureste Ustedes saben Que nuestra asociación Tenía una página Oficial en Facebook No tenía Pero resulta Que la página Fue afectada Y en Instagram también Fue afectada Entonces se perdieron Las credenciales Resulta ser Que ellos En vista de la situación Se vieron en la necesidad De crear una página Alternativa Y ahora Es básicamente igual Solamente se le agregan Las letras RD al final Es la página nueva Es Adventistas Sureste RD Ahí ya están subiendo Las informaciones Están subiendo Videos clips nuevos Nueva promo Las informaciones De la ofrenda De gratitud Ya está ahí O sea que ya La página De nuestra asociación La oficial Ya está cogiendo Vida nuevamente Ya saben Adventistas Sureste RD Ya es la página Oficial De nuestra iglesia O de nuestra asociación Aquí en el sureste Entonces vale la pena Resaltar Que el departamento De comunicaciones De ahora en adelante Informa que se van A enfocar En que se esté subiendo No solamente Contenido regular Sino que también Se esté subiendo Paulatinamente Videos En alta calidad Y demás Para que sea Una buena Representación De nuestro campo Así que enhorabuena Que en vez De deprimirse Por la situación Que se presentó De la pérdida De las credenciales Y demás Se tomó la iniciativa De mejorar el trabajo Vámonos al área deportiva ¿Qué? Sí Aquí así que estamos El domingo 3 de De diciembre Se realizó El de los torneos De la asociación dominicana Bueno De la unión De Sobol Donde El sureste Perdió En la semifinal Contra la CD Nos vamos a aclarar una cosa A mí me llamaron Para decirme Que no fue que perdieron Que no llegó una surra Que el ruave Se abusaron Pero ¿Quién perdió? Que al final Pusieron la cara El sureste ¿Y cómo te lo presentas así? Dígue Dígue No lo presentas Dígue que el último palo Que dieron Fue la cabeza Pero realmente Fue una masacre Fueron 15 a 5 Que pasó el partido Ah pero estamos De la CD Pero eso fue de vaquebol No Era Sobol Entonces luego Jugaron Jugaron la asociación Dominicana Del Este Contra El Norte Contra el Norte Mientras que el Norte También le entró a palo A la gente del Este Y campeón Se coronó otra vez El Norte Bueno Aprovecho para darle la oportunidad Aprovecho para darle un saludo A los sobristas Que tienen el micrófono Atrás en el play Esos tigres Se la buscaron ahí Ninguno bateamos Porque tenían un sozón Pero felicidades Porque estamos pegados allá En el Este Como vamos a hablar Paréntesis Hubo una jovencita Cuya madre Nos mandó A enviarle un saludo Esa niña Es una sorpresa Para ella El saludo Que le vamos a enviar Esa niña Jade Morelli Santana Jade Morelli Santana De la iglesia Luz Dios ama En los Mina Dios te bendiga Y gracias por seguirnos Como siempre lo ha Sabe que yo he dado un anuncio De clubes Pero se me olvidó Pero miren Continuando con las noticias Y ya casi terminando Joselito tiene uno importante Sí Claro Joselito Háblenos sobre eso Háblenos sobre eso Que otro cantante Urbano Se dice que El papá Aceptó al señor El jefe El jefe Bueno miren Ustedes saben que Que El que no conoce El que no conoce Este artista El que no ha nacido todavía Estamos hablando De Daddy Yankee Tú el que está aquí Y tú el que no está mirando Posiblemente Haya escuchado a ese muchacho Y lo cante Todo el mundo lo ha escuchado Yo no sé si te lo canto Lo ha escuchado No yo dije lo cante Sabemos que Daddy Yankee Tiene una Una gran trayectoria musical De Él es un rapero Que Reggaetonero Perdón Reggaetonero Jefe Escúseme Reggaetonero 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 Por eso no repetí ahorita Hoy yo no vine a hablar Por eso Yo no sabré eso Y no repetí Ok 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 reggaeton ¿Qué pasa? Él está en su retiro Bueno Él se acaba de retirar De los escenarios Y con una sorpresa Para mí Primero Él terminó Con algo Sumamente Muy especial Se lo voy a leer Voy a tomar un minuto Para leer el mensaje Que Daddy Yankee El jefe Muy conocido Dijo en su En su último concierto Dijo lo siguiente Daddy Yankee Familia ¿Verdad? Dijo Este día para mí Es el más importante De mi vida Esta noche Reconozco Reconozco Y no me avergüenzo En decirle al mundo entero Que Cristo vive en mí Y que yo viviré Para Él Este es el mensaje final Este es el final De un capítulo Y el comienzo De uno nuevo Completamente ¿De qué sirve al hombre Ganar todo el mundo entero Y pierde su vida? ¿O cuánto podrá pagar El hombre Por su vida? Porque el Hijo del Hombre Va a venir Con la gloria De su Padre Y con sus ángeles Entonces Recompensará A cada uno Conforme A lo que haya hecho San Mateo Capítulo 16 Versos 26 Y 27 Esta información Nos llegó Desde la página De Identity Nuestro hermano Rudial Cabrera Que nos informa Que Daddy Yankee Va a seguir los pasos De Cristo De hoy en adelante O sea que ya no va a ser Daddy Yankee Sino Ramón Luis Ayala Rodríguez No, ya él Ya él se convirtió En Cristo Y eso Y eso es un buen mensaje Para todos nosotros Yo tuve la oportunidad De ver el video Que subieron Él Hablando su propia palabra Y hay algo Que me impactó bastante Que él dice Yo anduve el mundo entero Cantando canciones Y tenía un vacío Que nada de eso llenó Solamente ese vacío Lo llenó Jesucristo Wow Y eso cuando Cuando lo escuché Dije Tremendo Porque a él Se le puede creer Porque todos somos Así hemos sido partícipes Quizá de De la gran trayectoria Que ha tenido Adrián Y solamente escuchar Que Jesús llenó ese vacío Ya con eso No, y de hecho Anteriormente Yo había visto videos Que él había expresado eso Él dijo Que en una entrevista Le dijeron Que cosa Tú desearías Hacer en el futuro En el futuro Y él dijo Yo deseo En algún momento De mi vida Entregar mi vida Al Señor Porque yo sé Que tengo un vacío En el corazón Y sé que el único Que lo puede llenar Es Jesús Mira Y está hablando De una persona Que tiene juventud Porque el muchacho No se pone viejo Sí El tipo tiene Algunos 50 y pico de años Casi 100 No juventud No, no No se pone viejo No se pone viejo Entonces Tiene dinero Y tiene mucha fama Y eso No llena su corazón Miren Por ahí mismo Yo iba En años anteriores Hemos visto Como muchos Cantantes urbanos A lo largo de los años Se han acercado Al Señor Unos más Unos se han destacado más O han sorprendido más Recientemente Anteriormente Se vio el caso De Farruko De Farruko Uno de los que más sorprendió En su momento Hace muchos años Fue el de Héctor El Faddle Héctor El Faddle Pero ¿Qué pasa con el de Daddy Yankee? Que Daddy Yankee Para nadie es un secreto Que es el El rey Era el duro Otro que sorprendió mucho También fue Undertaker En todo el día Ah, mira Tú no ves Eso Yo no le he visto eso Pero Pero el asunto es Que lo de Daddy Yankee Ha sido lo que más Ha impresionado Porque es Prácticamente El número uno Dentro De ese movimiento Urbano Y él manda Un gran mensaje De hecho ¿Me entiendes? O sea O sea En poca palabra O sea Se está creando Una tendencia Como que Todo el mundo Va para allá ¿Me entiendes? O sea En algún momento Todos ellos Terminarán ahí Yo estaba Escuchando Camino justamente A esta grabación Un programa Y De hecho Varios Escuchaba uno Cuando me iba Para el trabajo Y uno cuando regresaba Y Todos Absolutamente Todos los medios Seculares Hablan bien De la decisión Que Daddy Yankee tomó ¿Me entiendes? O sea O sea Resaltando eso Y de hecho Esos mismos medios Instando A otros cantantes A que hagan lo mismo también Pero no lo hacen ellos Bueno Ya yo no sé Pero Es bueno también O sea Que se esté predicando De esa manera Y yo sé que no lo va a ver Pero felicidades para él Porque sabemos No No Pero puede ser Que se le etiqueten eso No No Ojalá Ojalá Gente Miren Ya para Ir concluyendo Tenemos una noticia Muy especial Que darle Y es que Ustedes saben Que todos los años Aquí en República Dominicana Es costumbre Que se celebre El día de la ofrenda De gratitud Explíqueles rápidamente Que es lo que se hace Bueno La ofrenda de gratitud En este día El pueblo adventista Por lo menos En República Dominicana Y algunos países De Latinoamérica Traen ofrendas Al señor Expresándole Su agradecimiento Por lo que ha hecho Con ellos Durante el año Realmente No es que todo el mundo Agradezca precisamente En diciembre Pero es una fecha especial Que la iglesia Ha determinado Para que la gente Lo tenga agendado Y tenga eso pendiente En esa fecha Como ya dijimos Traen ofrendas Como gratitud Y al final del día Se hacen ciertas actividades Para Incentivar a la adoración También Así es Entonces Una de esas actividades Es que nuestra Asociación Dominicana Del Sureste De los Adventistas Del Séptimo Día Ubicado ahí En la Venezuela En Santo Domingo Oeste De hace unos años Para acá Creo que dos años Lleva Realizando este concierto Para ese día Para ese sábado Ese sábado Dieciséis Dieciséis Sábado dieciséis De diciembre Se estará celebrando Un concierto Justamente Yo creo que ya Esta semana Sí Esta semana justamente Se estará celebrando Un concierto Con la cantante Edith Aravena Se la votaron Ahí se la votaron Bien reconocida Ya canta bien Eso va a ser El sábado dieciséis De diciembre A las cinco De la tarde Usted busca ahí En su En Google Asociación Dominicana Del Sureste Y el Google Map Lo va a llevar Allá mismo Y para más información Adventistas Sureste Así mismo Adventistas Sureste RD Ahí usted se puede comunicar El título de La ofrenda de gratitud Es En Dios Confío ¿Escucharon el himno tema? Un buen tema No, no lo he escuchado Mira, un buen tema Muy buena Ese tema Y es contagioso Y muy espiritual Quiero haber escrito Déjame ver Le han dado a la madre Pero está muy duro No, está duro Han tenido Opiniones encontradas Porque La mayoría de veces En Dios Confío Maranata Este tema Los últimos años Lo ha escrito La misma persona ¿Entiendes? Entonces parece que Los arreglos musicales Se parece Han criticado Esa parte O le han sugerido Pues que cambien También Porque Al final de la jornada Todo el mundo Se lo va a tener que aprender A Carlos Sí o no Me entiendo O sea Todo el mundo Se lo va a tener que aprender Pero Hay mucha gente que dice No necesariamente Es mi opinión Y yo solamente estoy replicando Lo que se dice Que deben de darle Quizás Oportunidad A que por ejemplo Una agrupación Como Casi Grupo Por ejemplo Sería muy bueno Tenga Tenga por ejemplo No quizás la escritura Pero sí El trabajo de voces Y demás Hay otras agrupaciones Hay otros cantantes También Pero Es bueno que Joselito Que resalta El tema Yo lo escuché Y me lo encontré Diferente A años anteriores Se te queda El maranata Realmente Yo creo que realmente Ese asunto De motivarlo A la diversidad En las canciones De ofrenda Gratitud Es muy importante Men Porque Todavía Para mí No ha habido una Que supere a la de Jehová Salva Salva Jehová No ha habido una Que supere esa canción 2014 No y las demás Eran buenas Las anteriores Bajo la sombra No No espérate Espérate Escúchame Espérate Tú estás hablando La de 2008 Salva Jehová No espérate Tú no escuchas La de 2014 ¿Cómo dice? ¿Cuál? La que dice Eh No cante No, no, no Espérate Espérate Se me bloquea La de 2014 Dice Dios Es nuestro No Eh Dios nuestro Refugio No, no, no Pues esa no es 2014 Es nuestro dueño Ajá Esa entonces Sí No Dios mío Yo la canto Todo el día No me interesa Entonces No Se alzaron Se alzaron los ríos No No, no, no Era famosa La que dice La famosa Mira Mira La que La que No, no Está bien, está bien Pero Somos un pueblo Somos un pueblo Eso es 2013 2003 No, no Se sabe de la fecha Pero no la tuya Yo te voy a decir cuál es No, pero Que el video El video Hacía como así Como un vana De 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 Jehová Reina En La Tierra Al De 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 Jehová Reina No, no, no Es el Reina Jehová reina esa es la dura como se habla Jehová no ha pasado esas son duras y hay otras más que son muy duras pero yo no te doy bueno 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 pero el asunto es ese y ya para concluir ustedes saben que nosotros siempre aquí traemos algunos temas que tienen que ver con el ámbito de clubes siempre es importante que ahora mismo hay como una paz luego de la tormenta luego del diluvio gracias a Dios porque ya ya pasaron los campos salimos de toda esa vaina ya hay una paz ya por ahí vienen en enero, febrero las regionales y eso es ya más contenido para nosotros pero el asunto es el siguiente en República Dominicana en las asociaciones en algunas existe un departamento dentro de las comisiones de clubes que se llama DUM DUM disciplina uniformidad marcha y civismo esas son las siglas en sus siglas DUM este departamento va a ganar la redundancia se carga de velar evaluar esa parte ya mencionada aquí en la asociación dominicana del sureste ese departamento se crea de manera así DUM DUM oficial así que DUM en el 2016 pero en años anteriores ya como 2015 2014 ya se fueron se fueron creando ya un departamento de uniformidad de civismo otro de perdón uniformidad y disciplina otro de marcha y civismo pero ya con sus siglas tal como tal así como se conoce 2016 a lo largo de los años se fueron colocando diferentes mandatarios en la asociación dominicana del sureste este departamento estaba causando ciertas controversias en los últimos años estaba teniendo algunos inconvenientes con directores muchos choques los directores se quejaban porque no había un trato afable en cuanto a ellos etcétera hay rumores hay rumores que para el año 2024 este departamento va a ser disuelto exterminado de la comisión no diga exterminado es disuelto disuelto de la comisión de clubes de la asociación ojo quizás para muchos digan oh pero no pero eso no es nada y otros tiemblan porque van para afuera ese departamento ese departamento señor oiganme bien ese departamento en otros campos son primordiales campos como la asociación central campos como la asociación dominicana del norte el este son departamentos que verdaderamente cumplen una función importante allá y que ha dado un cambio en ese sentido yo quisiera preguntarles a ustedes yo sé que esto no es socializando pero quizás ya para empapar un poquito a la gente de otros campos para que también conozcan del nuestro que le parece a ustedes esa decisión una decisión acertada acertada o no ya bueno para mí sí ¿por qué? disolverlo no claro disolverlo por todas las inconformidades que como director uno recibió o sea hay que quitaban puntos sin necesidad y a veces muchos de los que iban a evaluar los clubes tenían menos conocimientos de los mismos que los mismos miembros de clubes entonces como que para evitar más inconformidades para mí fue mejor que lo quitaron es un rumor de hecho es un supositorio así como que dice Gaby de que eso se va a quitar Moisés ¿qué le parece a usted la decisión? ¿es acertada o no es acertada? deben quitarlo porque nunca me pusieron él está hablando del dolor yo siempre quería estar ahí no sé por qué pero yo no pero realmente yo el trabajo no lo sentí como quizás ya Ana porque no he sido director en el transcurso de ellos simplemente lo veía lindo uniformado y los clubes con una carpeta ya pues creo que si lo están quitando es por algo pero me imagino que por falta de organización pero yo yo considero que eso le suma al movimiento tú tener un departamento que se encargue de eso siempre y cuando haga el trabajo como tiene que hacerlo ahora si el trabajo no lo estaban haciendo esos tígeres tú entiendes o sea tú entiendes a ver parecer debían dejarlo pero debían porque todavía no se han quitado así tú dices que dejen la persona correcta exactamente está claro y que elijan la persona correcta como dijo Yarna yo no puedo tener a Joselito que quizás es duro en animación o en algo y en poesía en uniformidad o en civismo yo vi gente esos tígeres marchando por el pasillo que perdí tú eres tú eres que tienes que marcar la diferencia gente ahí que nunca coge un pelotón ni tampoco sabe de marcha entonces que elijan la persona correcta para ese cargo Joselito que le parece a ustedes bueno yo realmente tengo un gran un gran aprecio por ejemplo una persona que dirigió ese departamento y estoy con Moisés yo no lo veo a bien o sea yo de forma particular yo no lo veo a bien que lo eliminen es simplemente usted sentarse con esa gente no sé si se ha hecho y poner a la gente adecuada porque posiblemente la experiencia que tuvo ya no la tuvo otro director ¿me entiendes? entonces puede ser también que el que me evaluó a mí de uniformidad era más duro que yo y tenía todas las cosas ok no te estoy diciendo que no se han armado show con eso si se han se han se han hecho evaluaciones quizás fuera de lugar te quitan puntos quizás por por algo sencillo pero 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 en algunos momentos si había pruebas de que había fallo quizás fue quizás fue el trato el de yo dirigirme hacia hacia usted mire cinco puntos por esa basurita un ejemplo y no y no y no y no y no estos son los criterios mira hay una basurita ahí un ejemplo hay una basurita ahí tú sabes que te voy a quitar un punto mínimo dime qué hacemos un ejemplo ¿me entiendes? el trato con la gente es igual escúchame que me cambie el tema es igual con la seguridad antes ¿ustedes han visto que la seguridad ha evolucionado de una forma grandísima? o sea que 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 las cosas han sido muy diferentes entonces lo que estoy diciendo es que antes un ejemplo que tomo el tema de seguridad antes el tema el tema el problema el problema de en campo era el trato de la seguridad con la gente y eso había un problema fácilmente habían pleito ahí pero ¿qué hay? ¿qué se ha hecho? se ha cambiado ya hay una temática diferente hay una temática diferente yo creo que no debieron quitarlo ahora yo vi yo creo que sí debieron quizás modificar o algo que se buscar la forma ahora bien escúchame que hago esta pregunta ¿eso fue a rajatabla? si se está diciendo ¿fue a rajatabla? no recuerda un supositorio yo sé eso no supositorio bueno yo no yo espero que yo espero que si lo van a hacer que evalúen eso porque realmente se necesita un departamento que vele por la uniformidad de la asociación pero siempre he visto o sea siempre ha habido uno lo único que en años anteriores se le puso ese nombre pero siempre ha existido un departamento que se encargue de eso ¿de la uniformidad? no si trabajaba bien ¿pero cómo? no pero eran los mismos jueces eso eran informantes eso eran los jueces corrígeme algo Yevri hubo un año que el DOOM lo estaba que era presidente de Huáscar ¿verdad? sí 2016 creo que tenía el equipo estaba tú estaba Carrión estaba Miki cuando tú veías que esos tigres venían para tu club tú no tenías realmente argumento para tú realmente decir mira yo estoy mal en la uniformidad o estoy mal en marcha porque tú sabías que venían personas que tú tienes toda tu vida en el movimiento viéndolo en esa área ahora buscan a estas personas de la sede que tú dices ok y la gente del sur ¿de dónde están? ya entiendo no, ni de la sede también buscan del este yo entiendo para mí todo radica en la comunicación porque yo se lo digo a ustedes yo se lo digo yo sé yo sé por qué se lo digo han habido dos clubes que se van se van a evaluar un ejemplo un ejemplo y tú tienes una una media blanca y tú no querés que te quite el punto por eso yo creo que el trato me enfrenta yo creo que el trato es una locura es extremo yo creo que el trato miren para mí particularmente está bien que se quite si se va a quitar ¿qué pasó? ¿por qué? porque yo no necesito tener una gente ahí para hacer o para evaluar algo que otra persona si lee el mismo libro puede hacer me explico por ejemplo hay un manual de uniformidad sí señor porque yo tengo que digamos yo soy el presidente de coquitadores porque yo tengo que pagarle alojamiento comida transporte todo el mundo a un grupo de 10, 15, 20 personas cuando yo tengo una comisión de jueces ahí que si lee el manual de uniformidad puede evaluar la misma vaina voy por ahí ¿verdad? tenemos un evento de uniformidad de disciplina en el campo están los criterios ahí del evento de disciplina lo que se evalúa y lo que se va a hacer para que yo tengo que tener esa gente ahí si ya está el evento de disciplina establecido marcha hay criterios de marcha pero para tú evaluar esos criterios lo primero que tú tienes que saber es saber marchar ¿me entiendes? yo he visto gente evaluando marcha que cuando están entrando en paso de ruta van más perdidos que el hijo del Inver loco y yo se lo boceo yo me quedo callado wey es con la derecha y la izquierda cuando se sube la izquierda se va a la derecha ¿entiendes? yo se lo boceo porque supone que tú eres quien me va a evaluar no sé si me voy a entender sí claro entonces no puede ser no puede ser por ejemplo este año en el evento de canción se quitó punto ¿por qué? porque tú tenías cuatro gente ahí sentada que todo el mundo no sabía tú viste que este año se discutió y que fue el punto en canción en guía no a un tulpene ¿por qué? ¿me entiendes? si tú tienes por ejemplo ahí sentado a cuatro gente que saben de marcha los cuatro y que tú sabes que los cuatro saben que tú vas a reclamar cuando te quiten punto ¿me entiendes? pero ahora lo que se ha visto en los últimos campos y me disculpan la gente del DUN porque yo sé que hay algunos que tienen conocimiento y tienen buenas intenciones claro pero tenemos catorce gente ahí sentada por ponerle un número de esos catorce hay dos que saben de marcha y nada más se paran a del saludo uno ¿comprende? ¿a quién me pueden dejar y va dando marcha a confianza? a Dionisio la voz más alta de la marcha Dionisio no me pueden discutir nadie que no sabe de marcha porque Dionisio yo sé que sabe y es vieja y es vieja guardia pero Dionisio me enseñó a marcha a mí vieja guardia ¿me entiendes? Dionisio no está viejo por si acaso entonces pero el tema está el tema está ¿se llama marcha a mí? sí Dionisio me enseñó a marcha a mí hasta la derecha Dionisio es viejo o sea no es que es que es que el chave el chave su bagna Dionisio un saludo especial para Dionisio ella son las cuatro entonces el asunto es que para mí para mí aunque algunos dirigentes del DOOM tenían buenas intenciones el equipo del cual se conformó no funcionaba entonces el sureste se estableció el DOOM oficialmente en el 2016 yo comencé al clube a Cambori 2003-2004 y funcionaba disciplina la uniformidad la marcha y el civismo y no teníamos DOOM ¿me entiendes? estamos hablando que 12 años después se establece el departamento y la vaina lejos de mejorar lo que hace que se dificulta entonces aquí puede que funcione en el este en el norte en el en la sedent en todo el mundazo pero en el sureste lamentablemente el DOOM como departamento no funcionó y quizás no haya sido por lo que lo dirigieron porque repito puede que hayan tenido buenas intenciones ¿entiendes? pero a lo mejor el grupo del que se ayudó no funcionó gente a través de nuestras redes sociales en nuestra cajita de comentario ahí usted puede comentar lo que son de aquí de la asociación dominicana del sureste que le ha parecido el trabajo del DOOM y esta supuestamente supuesta decisión que se pretende tomar con este departamento y los que son de otros campos como la asociación central el norte el este el nordeste como es ese departamento en sus campos funciona no funciona gente hasta aquí están diciendo nos vemos el próximo miércoles miércoles miércoles